Hola Zagalicos y Zagalicas de Bien Bueno, hago este vídeo básicamente porque es cierto que me lo pedisteis No, en serio, es cierto que me lo pedisteis Y bueno, aunque no iba mucho así con mi rollo tal, dije oye, pues ¿por qué no? Porque realmente yo tengo como... Me gusta el cine que no conoce mucha gente O películas así un poco raras que la gente diría ¿Cómo tienes esto en el top 1? ¿Cómo tienes esto en el top 2? ¿O en el top 10? Así que bueno, bienvenidos chicos a mi top 10 de películas de... Bueno, bélicas o violentas modernas Bueno, y también es verdad que tengo que deciros que pondré en alguna alguna imagen No en todas porque ya me saltó el copyright y tengo que llevar cuidadito con esto, ¿vale? Así que comencemos, en el top número 10 pongo Lágrimas de Sol Que básicamente es una película que trata sobre un conflicto en Nigeria Donde los Navisil tienen que ir a rescatar a sus ciudadanos americanos De los rebeldes que han iniciado un golpe de estado en el país Presumiblemente se sabe que estas milicias radicales Pues lo que hacen básicamente es torturar y matar a la población Así que es de prever que a los nacionales americanos También los van a torturar, a matar, a asesinar Y por lo tanto tienes que traer una doctora y algunos miembros del esclero El problema es luego que la doctora no quiere irse sin sus pacientes Y bueno, la película transcurre en ese combate mental Entre intentar salvar a la gente o cumplir únicamente la misión Así que bueno, yo os la recomiendo porque deja ver bastante Qué problemas sociales hay en Nigeria y con este tipo de milicias En el número 9 he puesto La noche más oscura Esta película trata sobre la crónica oficial de los Estados Unidos Sobre la búsqueda y captura de Osama Bin Laden No es solo una película bélica porque evidentemente sale el momento de la entrada Según las grabaciones oficiales, o eso dicen, de la captura de Osama Bin Laden Sino que además lleva la parte previa de investigación de inteligencia Para localizar al líder de Al Qaeda Me parece una película bastante buena Debo decir que evidentemente es una crónica oficial de Estados Unidos Y que habrá muchísimos secretos que no salen Pero bueno, creo que es una película muy buena Que tiene una parte de historia importante Referente precisamente a un capítulo que todos hemos vivido Como fue el núcleo terrorista de Al Qaeda Bueno, pues los culpables de muchos atentados Como puede ser el 11S en Estados Unidos El 11J en Inglaterra O el 11M en España Así que os la recomiendo porque me parece bastante buena Pese a que como ya digo, habrá muchos datos que no sean ciertos O estén alterados para bueno Para no decir al 100% cómo hizo la operación de Estados Unidos Pero sí que me parece muy muy buena Sé que muchos diréis que esto no es una película bélica Pero realmente sí que lo es Si ya hemos puesto por ejemplo que la noche más oscura Trata sobre un núcleo terrorista como es Al Qaeda El lobo lleva esa visión a algo más nacional Como sería la banda terrorista ETA Bueno, pues esta película trata sobre la incursión La infiltración de Mikel Legarza En la banda terrorista ETA Entre el año 73 y el año 75 Y que gracias a, bueno, al trabajo de Mikel Legarza Se logró detener a una cuarta parte de la banda terrorista ETA Me parece muy buena película También dudo que todo sea exactamente como cuentan Aunque cierto es que todo este tipo de operaciones Cuando son públicas en España tienen bastante veracidad No hay que mentir respecto a eso Pero sí es cierto que pese a que el actor principal es Eduardo Noriega Un actor que a mí me parece bueno pero no de los mejores españoles Debo decir que es una película que entretiene bastante Así que bueno, yo os la recomiendo un montonazo La trato como cine bélico Porque realmente trata sobre un núcleo terrorista Pero bueno, no voy a contaros más Porque si no la habéis visto creo que es una película que debéis ver En séptimo lugar he puesto Zona Hostil Esto es una película española Y trata sobre un evento real La cosa, la podríamos resumir Lo que es la sinopsis Podríamos resumirla en que Bueno, un convoy de la legión Tiene, bueno, un atentado Un accidente Pisan una mina Y que una capitana La capitana Varela Va a socorrerlos Y en la evacuación Además un helicóptero Se queda, bueno Vuelca Y tienen que resistir Una noche entera Bueno, pues evidentemente Rodeados de talibanes Que pretenden atacar al convoy Al helicóptero Bueno, a toda la situación a la que se enfrentan Y me parece muy buena película Y tengo que decir Que no ha tenido la fama Que creo que se merece Para mí es una película muy buena Que refleja muy bien el conflicto Bueno, España en el conflicto Vamos a resumirlo Tanto en Afganistán como en Irak ¿Vale? Porque Tiene ese ambiente árido Y cómo sobrevivir a ese ambiente Aparte de los enemigos comunes Y me parece muy buena película Que no solo trata sobre algo bélico Sino también sobre algo más personal De cómo, bueno Como un soldado tan cercano Como puede ser un soldado español Pues bueno Tiene una psicología interna Y que va desarrollando A lo largo de la película Como digo No es una película que tuvo mucha fama Pese a que yo creo que es muy buena película Así que bueno La dejo aquí recomendada Yo ya me la he visto varias veces Y sinceramente me parece muy buena película The Hood Locker O En Tierra Hostil Que no le he puesto ese nombre En castellano Para que no lo confundierais Con Zona Hostil Es una película Muy buena Porque va sobre Desactivadores de bombas Bueno Sobre un desactivador de bombas En los conflictos de Oriente De las últimas décadas Y me gusta precisamente por eso Porque se mete En ese En ese ambiente Se mete Bueno En ese En ese contexto Que no hay muchas películas Que traten sobre ello Y pese a que es una americanada Me parece muy buena Porque He corroborado con gente Que sabe sobre el tema Y realmente Si los datos que dan Los datos que dan Son reales La utilización del lenguaje Los procedimientos Todos son bastante reales Dentro de que Es una Es muy peliculero Pero Debo decir que es muy buena película Seguramente la conozcáis todos Pero si alguien no la conoce Merece mucho la pena Además el actor principal Me gusta un montonazo Que luego Realmente no es un actor Muy muy famoso De hecho Hizo películas Un poco alternativas Como 28 semanas después Que aunque es conocida No es una película Precisamente De muy muy gran Presupuesto Así que bueno Aquí os la dejo Y os la recomiendo La chaqueta metálica Coge el quinto puesto Y vosotros diréis Oye pues hay más películas De Vietnam Y hay Más famosas Etcétera Si Lo que pasa es que por ejemplo Plato O Apocalipsis Now Todo este tipo de películas Me parecen Excesivamente Americanadas Y es cierto Que la chaqueta metálica También lo es Aparte que es una película Bueno Que por el director Es un poco Ya sabéis Un poco paranoica Pero si me gusta Porque primero Refleja la guerra de Vietnam Desde un tipo Social Donde los jóvenes Van a una guerra Realmente desconocida Sin unos propósitos Ideológicos Claros Simplemente Por un afán De guerra Por ese afán De guerra De la juventud Y también Habla mucho Sobre el aspecto Propagandístico Dentro de la guerra Cómo se normaliza Horrores Y cómo se intentan Hacer muchas actitudes Heroicas Simplemente Por demostrar algo Que no es necesario Demostrar Y cómo eso Pues va Infligiendo daños En En los soldados Aparte es una crítica Muy gorda Referente Bueno A los estándares Que había antes En el ejército De relaciones Con los mandos De cómo te hablaban Los mandos De la instrucción Antes era así A veces sigue siendo así Las cosas como son Pero me parece Una película Bastante completa Que toca Muchos temas Diferentes Como por ejemplo Películas como Platón Es un americanada Pero vamos Total O sea Apocalipsis nada Tres cuartos de lo mismo Pero sin embargo Esta película Creo que tiene Un poquito más para allá También es verdad Que como digo Pues bueno El autor Es bastante conocido Por tener un aspecto Mental Meter una psicología En la película Muy grande Y es por ello Que la recomiendo Llegamos al cuarto lugar Y sinceramente Aquí es donde empieza Como una lucha interna Sobre saber situar Perfectamente Cuáles son los puestos Me ha costado mucho Colocar en el cuarto Y no en el tercer O segundo puesto Esta película Esta película De Daniel Carpalzoro Es de sus primeros trabajos De sus primeros largometrajes Y básicamente Trata de De un enfrentamiento O sea Una circunstancia De una patrulla española En la guerra de los Balcanes Donde ellos están ahí Realmente De manera Pacífica Con la ONU Y demás Pero se encuentran En un enfrentamiento Cruzado junto Con unos franceses Y unas milicias Y claro A partir de aquí El sargento Que en este caso Es Eduardo Noriega Tiene que decidir Sobre la vida De sus componentes Los cuales No todos Están a favor De sus decisiones Me parece Muy buena película Aparte Porque tiene unos efectos Especiales brutales Porque evidentemente Tienen material De la época Disponible Y eso Mete en una inmersión De película Muy gorda Tiene muchos Tics De anécdotas Reales De guerra Que pueden dar Veteranos españoles Sobre la guerra De los Balcanes Y me parece Muy buena película Porque en su conjunto Es brutal Los actores son Muy buenos Muy buenos Además Algo que me gusta mucho Es que representan La edad Que tenían Aquellos Soldados En esa misión Son Actores jóvenes Que reconoceréis Perfectamente Pero ya te digo Tiene Tiene Para ser Un largometraje Independiente De Daniel Con muy pocos Largometrajes De sus espaldas Dispone De muchísimo material Como para hacer Una película tan buena Como esta Que además Tiene un argumento Psicológico Brutal Os la recomiendo Porque es muy buena De verdad Ya digo No sabía colocarla Entre la tercera A la segunda Pero es que Sinceramente Es que es una película Muy muy buena Es increíblemente buena Que no tuvo apenas Repercusión Pero que es una película Que ya digo Es brutal Es una película Brutal O sea No tengo palabras Más que decir Que es de los mejores Trabajos cinematográficos Españoles Que yo me he encontrado De entorno bélico De temática bélica Así que os la recomiendo Pero concienzudamente No sé Bueno Si sé donde la podéis encontrar Pero no me gusta Hacer mucha publicidad Pero bueno La podéis encontrar Porque es difícil de encontrar Pero la podéis encontrar En Fixole Dentro de Amazon Prime Podéis verla Es una película 10 de 10 De verdad lo digo 10 de 10 En tercer lugar He tenido que poner Jackhead Porque es una película Que tiene ese entorno Semiactual ¿Vale? Se supone que es La guerra del golfo Trata sobre un soldado Que es Tirador Selecto Y bueno Digamos que Más o menos La película Gira en torno A la psicología De los soldados Que van un poco Como Por el morbo De una guerra O sea Son soldados Pero realmente Te das cuenta Que su psicología Es un poco El morbo De los soldados Que van a una guerra Y su impetu Es matar a alguien Y a lo largo De la película Te vas dando cuenta De como sospezan Si realmente Matar a alguien Es algo que necesitan O no Y finalmente La película Pues termina Con ese planteamiento Además Tiene un toque humorístico Muy bueno Pero también trata Un montonazo Cosas técnicas Del día a día De un ejército Me parece buena Porque además Refleja a los Estados Unidos En su época Más de Bueno Pues de uso De la fuerza En países de oriente De cuáles son Las infraestructuras Es como Lo veo Una buena película A la hora De informarse Sobre cosas Del día a día De un soldado Incluso Por así decirlo Curiosidades De hidrataciones De su día a día De comportamientos De procesos psicológicos Que van reuniendo Los soldados Respecto a circunstancias Que viven Y quieras o no Me parece una película Más que recomendable Aunque tengo que decir Que creo que Muchísimos ya la habéis visto Y por eso No voy a poner ni imágenes En el puesto número 2 He puesto Territorio Comanche Y me ha costado mucho Decidir si primera o segunda Porque esta es una película Que me gusta arrabiar Es una película Que trata sobre La novela Territorio Comanche De Arturo Pérez Reverte Que a su vez Es una novela Autobiográfica O sea La película De Territorio Comanche Es una película Sobre la etapa En la guerra De Yugoslavia Desde Sarajevo Vista Desde la propia Perspectiva De Arturo Pérez Reverte Cuando estuvo De reportero De guerra En ese conflicto Es una película Muy buena Con actores muy buenos Carmelo Gómez Es un actor Que siempre me ha gustado mucho Pero Imanuela Arias A lo mejor Se me queda un poco corto Sin embargo Casa O sea Yo lo digo Porque hubiera buscado Un actor con mayor Compensión parecida A Pérez Reverte Pero sin embargo Bueno Debo decir que Imanuela Arias Es un buen actor Y hace buen actor En esta película Me gusta arrabiar Pero os lo digo en serio Me gusta arrabiar Porque es una película Que se centra En la vida De un reportero de guerra Al 100% Todo Absolutamente todo Y todo lo que aparece En la película Es real Quiero decir Todo lo que pasa En la película Pasó Todas las anécdotas Fueron reales Las circunstancias Fueron reales Evidentemente Los decorados Pero es que Esa es otra cosa Que quería hablar Es que me parece Espectacular Todo El ambiente Todo O sea No sé el presupuesto Que tenía esta película Pero es que me parecía Increíble Yo conocí esta película Por Bueno Debo decir Conocí la novela Por primera vez Porque mi madre Tenía esta novela De Arturo Pérez Reverte Y entonces Conocí la película Más tarde Que estaba Va a ser la novela Y me encantó Porque todo lo que yo Me había imaginado Leyendo esa novela Se hacía realidad En la pantalla Con esta película Me parece muy buena Porque representa Al 100% Lo que era La guerra de los Balcanes Y el propio Pérez Reverte Dice que esa película Es un reflejo fiel Sin embargo Con otras películas Como puede ser A la triste Que no le gustó Para nada Como se llevó al cine Sin embargo Territorio Comanche Le gustó un montonazo Entonces Creo que deberíais verla Pero lo digo Concienzudamente Es muy fácil Encontrarla En varios portales Para verla Y creo que no No va a parecer Para nada aburrido O sea Constantemente Son circunstancias Que pasaron Y que vivieron Al día a día Todo Absolutamente Todo está documentado Y es real Y luego Si tenéis mucho interés En el tema Podéis buscar en Google Porque encontraréis Muchas entrevistas Donde cuentan El Miquel El que hace Carmelo Gómez Que es un tío Bastante peculiar Cuenta con él Muchas cosas Que pasaron Porque a lo mejor Cambiaban Nombres y cosas Que la película Le pasa a una chica Pero en realidad Le pasa a un chico Etcétera Pero todo es real O sea Todo lo han llevado Perfectamente A la realidad Y me parece Muy muy buena De verdad lo digo Si tenéis un hueco Para ver Territorio Comanche Os aseguro Que no os va a defraudar Para nada Y es una película Antigua Y española Pero cuando veáis La ambientación Y todo Es increíble Voy a intentar Bueno A lo largo de toda La charla Que estoy estudiando He puesto trozos De película Y no sé Si tiene muy buena calidad Pero bueno Sé que está en HD Pero no la he encontrado Para poner Ponerla aquí en el vídeo En HD Pero ya os digo Merece la pena Al 100% Y así que ahora Vamos a por el número 1 Que a ver si adivináis Cuál es Bueno y el número 1 Si no te lo imaginabas Evidentemente es Blackheart derribado O sea Esta película es Literalmente Bélicamente Perfecta Además de que Bueno Goza con un equipo De producción Genial como puede ser Bruchheimer O sea Es increíble La cantidad de presupuesto Que tendría esta película Que realmente no lo sé Pero bueno Conociendo a Bruchheimer Seguramente sería Un pastizal Que flipas Esta película me gusta Primero Porque es Una operación real Que salió mal Es una operación real Que salió muy mal Y que Estados Unidos No ha tenido miedo En enseñar No fue criticada Por enseñar una operación Que a Estados Unidos Le salió mal Cosa que es bastante raro Además de ello Los actores son Muy buenos Tendríamos por ejemplo Josh Harner O podríamos tener Eric Bana Pero me gusta Porque bueno También sale Un joven Muy joven Orlando Bloom Y algo que me gusta De esta película Es que todos los componentes Todos los actores Se fueron A un entrenamiento Hecho por el ejército Y aprendieron Absolutamente todo Desde el equipamiento Hasta las tácticas Los movimientos Y todo Así que es súper real Si veis algún vídeo En Youtube Referente al típico vídeo De especialista En armas O soldado Veterano Da su opinión Sobre Blackhawk Derribado Y veréis que todo lo que dice Es 100% bueno ¿Por qué? Porque es una película Basada en realidad En realidad total Respecto a movimientos A la operación A nombres Absolutamente todo Además me gusta muchísimo Porque con el DVD Daban el making of Y podías ver Todo como estaba hecho Entre otras cosas El entrenamiento Que tuvieron los actores Pero además de esto Fue grabado en localizaciones Prácticamente iguales Con muchísimos Muchísimos extras Con armamento real Todo llevado a un punto En el que sinceramente Es una película Que se le puede poner Muy muy pocas pegas Te enseñan todo O sea realmente Es una barbaridad De película Además es bastante fluida No tiene parones Que digas tú Uff esta parte Es muy cargante No absolutamente Todo es bélico En el momento En el que empieza La operación Que es bastante temprana En la película Todo, todo, todo Son tiros O sea es A quien le guste El cine bélico Por los tiros Ya os digo yo Que esta película Le va a complacer Al cien por cien Pero tampoco me quiero Largar mucho explicando Porque simplemente quiero Que veáis la película Algo que también Me gusta mucho Es que en la operación Cuando preparan la operación Se ve perfectamente Como los soldados Se preparan Cuando quieren escoger Una cosa Que es lo que se va En el equipo Que es lo que dejan Que priorizan Que tal También los relevos Cuantas veces fueron A la zona de batalla Etcétera O sea es Una película súper real Muy dinámica Y que muestra al cien por cien Como son las operaciones Militares Modernas Y es algo que me gusta Un montonazo por ello Además sacaron Un videojuego Que es buenísimo De los Delta Force De bueno Habían videojuegos Quien sea un gamer Se hablaba Cuales son los juegos Delta Force Pues sacaron El especial de Black Hawk Derribado Que es un juegazo Que hasta yo Hace muy poco Lo jugué Tiene los gráficos Que tiene Pero me parece Espectacular el juego Así que bueno Yo os recomiendo Todas estas películas Que espero que os hayan molado Sinceramente Las he hecho Desde el corazón Me ha costado mucho Porque a mi no me gusta Mucho el cine bélico Por los tiros Sino por los contextos Las circunstancias Y el tipo de cine que es Y creo que con Estas 10 películas Alguna habrá Que no hayas conocido Y seguramente Cuando las veas Te vayas a llevar Vamos Te vayas a sorprender Totalmente Así que muchísimas gracias Chicos por ver este video Por soportarme Y si ha llegado Este punto del video Sinceramente Muchísimas gracias Recuerda que si no Estás suscrito Me haces un favor Suscribiéndote Y dándole a la campanita Para que te salga un aviso Cuando vea un video También si hay algo Que te gusta O querrías recomendar Pues lo pones en comentarios Y si hay algo que no Pues también lo puedes poner En comentarios Muchísimas gracias Chicos a todos Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente